Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de ChicoBlox en el cual vamos a estar probando a la nueva tropa llamada Yusuke Urameshi. Aquí nos encontramos en un infinito y de verdad tenemos una cantidad inmensa de cosas. O sea, de verdad, si dejaste de jugar al Start Tower Defense recientemente, te recomiendo que lo regreses a jugar. De verdad, agregaron una cantidad exagerada de cosas. Si te pones a pensar, no son tantas, pero son cosas que son como un parte de aguas para el futuro de al Start Tower Defense. ¿Por qué? Son, por ejemplo, agregaron lo que vendría siendo, se podría decir como pase de temporada. Son eventos, ¿no? Agregaron tipo pase de temporada. ¿A qué me refiero? Agregaron algo que se llama Summerfest. Si no lo saben, es el festival de verano en el cual puedes estar comprando tropas especiales de verano. Pero esos se compran con Totems de verano y esos Totems de verano te los dan cuando matas a un enemigo. Sin embargo, no todos los enemigos te los dan. Hay una muy extraña posibilidad de que te suelten un Totem de verano. Así que, pues, por eso se supone que son exclusivos. Y como todo pase de batalla, todo lo que esté ahí va a ser totalmente exclusivo. Precisamente mientras yo grabo este video, quiero conseguir a Aqua. Yo ya conseguí a Shanks, que probablemente también estaré haciendo muy pronto el Showcase de Shanks. Así que bien, en este Showcase vamos a estar viendo a esta tropa llamada Yusuke Urameshi, que vendría siendo de 5 estrellas. Entonces, podemos ver que lo tengo a nivel 48 y tenemos un daño de 357.5, 27 de rango y 4.5 de spa. Es bastante bueno para asegurar. Miren, por ejemplo, ahí se mató al desacelerate. O sea, es un poco más rápido de lo normal. Ya ven que por lo regular suelen tener las tropas un promedio de 5 de spa, ¿no? Ah, pues esta tiene 4.5. Está bien para asegurar. Y aparte que su AOE es como el de Freezer, ¿no? El de Freezer al máximo. O el de Conan inicial. Así que, pues prácticamente, esta tropa está muy buena para iniciar y vale 500. Así que sí se puede poner en un inicio. Así que vamos a ver qué tal surge, ¿no? Como les sigo contando, en esta nueva actualización agregaron muchas tropas. Agregaron a Yuji Itadori, que también voy a estar haciendo el showcase. Agregaron a hasta 5 estrellas. Que dato curioso, no tiene 4 estrellas. Es la única tropa en todo el Star Tower Defense que no tiene 4 estrellas, pero sí 5. Ocupa 24 hasta 3 estrellas para evolucionar al 5. Cosa que no vale nada la pena porque es un desperdicio de tiempo. No una basura, pero sí es este... Ya no es necesario, o sea... Porque bien, si tú ves un banner con hasta, no te recomiendo que tires por hasta. Porque en realidad lo que te vas a tardar en hacerte los 24 astas, probablemente es lo que te vaya a tocar un hasta 5, ¿no? Y de ahí tenemos al buen Guts, que es el que más o menos ya sabíamos todos que iba a salir en esta actualización desde la foto de Madao. Guts 6 estrellas, hace un... de verdad un daño muy bueno. Es un 6 estrellas también. Y pues prácticamente ese también salió. Salió Bellito. Que Bellito, por lo que he visto, está muy roto. Ya estaremos haciendo un showcase. Pero de verdad, de verdad se los digo en serio. Esta actualización ha sido un gran parteaguas para el futuro de All Star Tower Defense. Lo digo en serio. Para empezar agregando eso de los pases de temporada y las tropas de edición limitada. Por ejemplo, está la tropa de Aqua. Que cuando salió solamente podían conseguir las 5.000 personas. Y ahorita, ahorita solamente ya quedan 2.100 al momento que grabo este video. Chanks, el que me tocó, también es exclusivo del pase de batalla. Pero no... o sea, cualquiera lo puede conseguir durante esta fecha. O sea, este es exclusivo y más raro que conseguir que Aqua. Pero la diferencia es que él no es edición... Este... o sea, él tiene... lo puedes conseguir cuando quieras. Obviamente dentro del evento. Pero Aqua probablemente un día después de este video ya no esté disponible, ¿no? Así que yo aquí aproveché que estoy farmeando para ver si me toca Aqua. Para farmear daño. Y aparte, tienes una pequeña posibilidad que al matar un... Un monstruo, o sea, a un enemigo te dropee algo. Por ejemplo, el ticket ese de verano. O que te dropee, no sé. En un fuego artificial. Que precisamente esos son los que tienes que comprar. Los fuegos artificiales. Aunque si te sobran muchísimo, pero muchísimo las gemas. Puedes comprar fuegos artificiales a 2.000 K de gemas. 2.000 gemas. Así que... Sí está bastante caro. Yo ya me gasté casi 12.000 K de... De gemas. O sea, me gasté 12.000 de gemas. Y wow. Lo más que me ha tocado... Casi siempre me toca a Goyo. Eso está bien. Porque para la gente principiante. Si eres principiante o tienes una multicuenta. Deberías jugar porque... Están regalando a Goyo. A Goyo y 5 estrellas. O sea, y es muy común. O sea, no sé, pero... Sale Goyo. Sale Ichigo... Con traje... De verano. Pues obviamente traje de verano. Y pues prácticamente es eso, ¿no? Lo que salió. Son como re-skins de las personas. O sea, de los personajes. Y eso es algo que a mucha gente le gusta. Que saquen otras skins de los personajes. A mí en lo personal, pues me da igual, ¿no? O sea, no es como que... Uf, quiera tener el traje de Ichigo. Porque sí. Más que nada yo prefiero lo que es exclusivo, ¿no? Porque siento que pues le da emoción al juego, ¿no? Que te den ganas de jugarlo. Para que tengas cosas que nadie tiene, ¿no? Pues el chiste que ese es el caso de Aqua. Así que les recomiendo. Si son principiantes, definitivamente no hagan las tiradas. O sea, esto es más que nada para la gente que ya... Ya es pro. O sea, que ya tiene muchas gemas. Y eso que farmea mucho daño. Porque en realidad, Aqua... Por lo que he visto, no es muy buena. Shanks, en el showcase que les voy a hacer... Van a ver más o menos qué tal. Porque ni yo lo he probado. Así que... Shanks, supongo que no va a ser muy OP. Pero sí va a estar OP. O sea, no sé cómo describirlo. Se ve que va a estar OP. Pero no tan OP. O sea... No sé, tal vez, o sea... No estoy seguro. Tal vez sea el más roto del juego. Y yo ni en cuenta. Así que vamos a ver cómo sale. Y eso, ahorita mismo, pues estoy farmeando Bulma, ¿no? Vamos a estar farmeando Bulma. Y obviamente, yo les explico esto. Porque he visto que casi ni un video en español ha salido sobre este tema, ¿no? De cómo conseguir los fuegos artificiales. Pues mira, para conseguir los fuegos artificiales es súper fácil. Simplemente tienes que venderte a infinito o a modo historia. Que de verdad, en modo historia, no lo hagas. De verdad, en modo historia es muy difícil que te toque. Bueno, al menos en mi opinión, es más difícil que te toque en modo historia. Y a que te toque en modo infinito, ¿no? Así que si quieres una recomendación mía, sería que te vayas a infinito a farmear. Muchos decían, oye, vete a modo historia extremo o a infinito extremo. Pero es lo mismo en realidad. Simplemente vea el modo en donde veas a más enemigos en pantalla, ¿no? Porque así tienes la posibilidad de que te dropee eso. Que yo literalmente, lleva muchas horas que no me dropee a algo. De hecho, en donde me tocó Shang, se lo tuve que comprar con gemas. Así que, pues, más que nada eso. Yo, aparte, les recomiendo el infinito. Porque así farmeas gemas, igual y te toca esa cosa, ¿no? Igual y te toca agua. Perdón. Ajá, igual y te toca el fuego artificial. Y ahí, pues, te puede tocar agua. Así que, en ese aspecto, está bastante bien. Vamos a seguir con el Yusuke Urameshi. Teníamos 367 de daño. 367.5 con 4.8 de SPA y 27 de rango. Vamos a hacerle su primer mejora. Podemos ver que aumenta bastante y es muy barato. Es muy bueno para asegurar. Tenemos 1176 de daño, 27 de rango y 4.8 de SPA. En la siguiente, que vale 500, súper barato hasta ahorita. Tiene 32 de rango, 4.8 de SPA. 2.352 de daño. Uy, en la próxima se ve que se pone OP, ¿eh? Veamos su AOE, porque creo que va a mejorar eso nada más. A ver, 6 de rango. Dinero, vamos a mejorarlo. 1.450. Esa sí está medio cara, pero bueno, aceptable para muy historia. Ojito. Su AOE ya se puso como el de Conan. Similar al de Conan. Conan full, ¿eh? Así que, bueno, ya tenemos un daño de 3.528. 3.8 de rango, 4.8 de SPA. Su siguiente mejora vale 1.615 de rango. O sea, tenemos un rango de 53 de rango. Y ya tenemos 6.174. Definitivamente, esta es una tropa para muy historia. Sí o sí, te va a ayudar bastante en los niveles altos de historia. Como podemos ver, ahí está haciendo su reigan. Yuskura Meshi. Así que, bueno, vamos a hacer su próxima mejora. Y en esta mejora, ya no es para muy historia, obviamente. Porque ya es bastante cara. Aunque sí aseguraba hasta ahora bastante bien. Vamos a ver qué ofrece la mejora y por qué es tan cara. Que se llama suficiente. Ah. Con razón, es tan cara. Se vuelve full AOE y tiene 4.8 segundos de SPA. Pues bueno, al menos es el full AOE más roto que hay hasta ahora. Si esto es verdad. Si atacara aire, diría que podría llegar bastante lejos. Si llegara a atacar aire. Pero oye. De verdad, de verdad. Está muy roto, ¿no? Está muy roto este personaje. No se le va a pasar a nadie en el modo de historia. Le voy a hacer su última mejora de 3.000. Y ya tiene 13.554. O sea. Está muy, muy, muy bueno este personaje. De verdad lo digo en serio. Lo único malo es que se ve que no modelaron bien. No sé si esto sea normal. No es normal que la tierra salga de color de típico base plate. De juegos. Así son las texturas cuando vas a crear tu juego. O sea que se ve que se les glincheó la textura de esta. Se supone que deberían ser piedras. Pero... O al menos que así sea. Pero se ve un poco muy feo. Así que... Bueno. Así que de verdad. El mejor personaje para asegurar. También voy a estar haciendo el show que es de Yuji Itadori. De Jujutsu Kaisen. Que también salió. Así que hablando más de la actualización. Cuando entres te va a aparecer esto. Un periódico. Como puedes ver tu personaje lo va a estar leyendo, ¿no? Lo va a estar leyendo. Así que buen detalle ese que está leyendo el periódico. Dice... 5 de julio. Actualización del festival de verano. Hoy comenzamos con el inicio del Summerfest. El comerciante itinerante ha llegado para Summerfest. Hay una rara posibilidad de que se pueda aparecer en el vestíbulo durante todo el día. Mantente y ojo. Fuera. Mantente y ojo fuera de él. Se va rápido. O sea... Mal traducido. Pero se supone que... Déjame te lo explico yo. Hay un vendedor. Que pues prácticamente... Son 25.000 servers aproximadamente, ¿no? Un aproximado. No sé. Tal vez sean menos. O tal vez sean más. Y ese vendedor se respawnea solamente en algunos servers. Como en aproximadamente unos 1.000 a 2.000 servers. Así que tienes que estar saliéndote y cambiándote de server. A ver en cuál está el vendedor, ¿no? Así que prácticamente eso es. O sea que aparte de que es difícil conseguir las tropas. Es difícil conseguir los de estos. Le da como una cierta jugabilidad al juego. Para que te estés saliendo de la partida. Ah, y dato. Vi este bug. Si te quitas el periódico. Mientras estás saltando. Vas a salir volando. No sirve para nada. Pero se ve bastante vistoso. Por ejemplo, si andas en la moto. Y acá se ve como si fueras un conductor irresponsable. Que vas leyendo ahí. Y ahora sí que... Mototruco, ¿no? Mototruco. Así que, bueno. Tenemos eso. Pues ahora sí que Yusuke Urameshi. ¿Cuándo se le va a pasar a alguien? Vamos a bufear, a ver. A la inversa. Para que veamos su daño al máximo. Con esta cadena de airwings hace 40.000 de daño. O sea, imagínense el level. A nivel 80 debe hacer como unos 50.000. Ah, como unos 50.000. Así que, oigan. Esta tropa está muy, muy buena. Creo que hace lo de Goku a la mitad. Más o menos, aproximadamente. ¿Goku cuánto hace? Hace lo de Goku sin buff prácticamente. Lo de Goku sin bufeo. Ah, y está bufeado. O sea que... A ver, sin buff. Hace... Ah, sí, hace 51.000 sin buff, ¿eh? Este sí hace 13.000. O sea que... Así que tal cual estaba. Está muy OP, la verdad. Ni hablar, o sea. Es una tropa bastante buena. O sea que si la ven en la tienda. No olviden sacarla. Sí o sí tienen que sacar esta tropa. Sí o sí saquen la tropa. Porque es una tropa muy rota. Así que prácticamente vendría siendo esa la actualización. Tenemos a Yusuke Urameshi. A Yuyitadori. A Shanks. A Aqua. Tenemos a... ¿Quién más? Asta. Tenemos a... A Guts. Y creo que son todos. Si más no recuerdo. Y decía... Y más, ¿eh? Ojito. En el de este del All-Star Tower Defense. Eh... ¿Cómo se dice? Eh... Decía que iban a salir más. O sea, decía... Esas tropas y más. O sea que tal vez salgan... Más, ¿no? Pero sí, de verdad. Eso es súper. Le da muchísima jugabilidad. Si son fans de Shindolife. O alguna vez jugaron Shinobi Life. O Shindolife. Como les digan ustedes. Pues es algo de horarios. Por ejemplo. Puede que te topes al vendedor. En una partida. En otra. No, le da bastante rejugabilidad al juego. Así que... De esa parte. Está bien, chicos. Por favor. Díganme en los comentarios. Si... Este video les gusta. Este tipo de videos. O esta clase de videos. Porque veo que casi nadie... Sube videos en español. Cuando recién sale, ¿no? Que también está Yamul. Está Waykol. Pero... Wow. O sea... Eh... No sé. Waykol no sé si ha subido. Pero Yamul no ha subido. Así que... Saludos a Yamul. Si es que está viendo esto. Así que... Pues prácticamente eso, ¿no? Y... Pues... Oigan. De verdad. La actualización tiene bastante futuro. Y es un parte de aguas para este juego, ¿no? Para que siga mejorando y todo. Así que, chicos. Díganme. ¿Qué opinan de la actualización? ¿Y qué opinan de esta tropa llamada Yusuke Urameshi? Que literalmente empieza siendo Awe de círculo. Y termina siendo un Fulawe. Para mí... Me la voy a llevar siempre a modo de historia. Porque es buenísimo. Literal. Las demás tropas que voy a hacer showcase. Con esta que es Yusuke Urameshi. Por desgracia no le pude dar mucho protagonismo. Debido a que estaba explicando todo sobre la nueva actualización. Pero... En los demás showcase que haré de las demás tropas. Ya los haré con su debido... Tiempo. Y su debido... ¿Cómo se dice? Y su debido... Atención a la tropa, ¿no? Porque ahorita estaba explicando todo. Y es que ahorita, de verdad... Súper hypeado están todos sobre la actualización. Muchos decían que Anime Fighter Simulator. Ese juego que es un poco somnífero. Es este... Mejor que al Star Tower Defense. Estaban diciendo que Madao... Que aprenda de ese juego. Y de verdad, les digo en serio. No le gano. Así de fácil. No le gano. Así que bueno chicos. Muchas gracias por ver este video. De verdad. Si te llegaste hasta aquí. Quiero agradecerte. Y por favor. Si llegaste hasta aquí. No olvides de suscribirte al canal. Y dejar tu like. Por favor. No olvides de suscribirte. Y dejar tu like. Si he llegado a esta parte del video. Es porque... Te gustó esta información. Y bueno. Nos vemos en un próximo video. Y... Hasta la próxima. Hasta la próxima.